Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la MLB comenzamos la primera noticia es del equipo de Boston porque su relevista cerrador Matt Barnes ya comenzó su asignación de rehabilitación en las ligas menores tras haber dado positivo al COVID-19 para esto Boston pues lo que quiere es que Matt Barnes agarre ritmo, recupere su ritmo para que cuando llegue su momento pues no ande fallón y para ayudar a Boston ya que Boston se la está jugando demasiado si quieren un boleto de comodín pues necesitas que Matt Barnes esté seguro y más que Matt Barnes es tu cerrador entonces necesitas todo de él también Martín Pérez el otro relevista de Boston comenzó su rehabilitación en las ligas menores este jugador fue prácticamente los primeros en dar positivo creo que fue el tercero en dar positivo del equipo y ya lanzó dejó una entrada de labor cero carreras un ponche y un hit Boston también espera que Martín Pérez recupere su forma física para meterlo en el bullpen ahora vamos a hablar de Pablo López el pitcher del equipo de los Marlins porque al parecer podría regresar para lo que resta de la temporada 2021 de los Marlins ya está programado para para lanzar este una sesión de bullpen en uno de los entrenamientos primaverales del equipo de los Marlins informó el Miami Herald esta temporada López tiene efectividad de 3.03 en su primera 19 aperturas es uno de los brazos que están ahí en la rotación del equipo de los Marlins y de los mejores brazos que tiene el equipo de Miami en caso de que no pueda regresar para lo que queda la temporada 2021 pues va a estar preparado para lanzar la siguiente temporada vamos a hablar de cinco contratos más grandes del equipo de los Phillies cuatro contratos más grandes que tendrán que pagar en el 2022 son el equipo número quinto con más con una con la nómina más alta de 183 millones de dólares según es post track el primero Bryce Harper quien va a cobrar 26 millones de dólares y además tiene un bono por firma de 1.5 millones de dólares el otro es a Wheeler el pitcher estelar del equipo de los de los Phillies que está entre los candidatos para hacerse a Young va a cobrar 26 millones de dólares un gran sueldo que creo que merece JT Real Muto que le pagaron esta temporada va a cobrar 23.8 millones de dólares además tiene una cláusula para evitar cambios y el último Aaron Nola que va a cobrar 15 millones de dólares además de que tiene un bono de 500 mil dólares si firma con la organización los Yankees de Nueva York esperan pronto contar con su abridor Jameson Tylon que por cierto el día de hoy estuvo entrenando los Yankees ganaron ante el equipo de los Twins Jameson Tylon estuvo entrenando tuvo una contusión en el tobillo derecho pero se espera que pueda regresar ya en esta semana a lo mejor con el equipo de los Yankees que es un abridor que inició un poco regular después agarró una buena racha y se terminó lesionando vamos a hablar ahora de cuatro contratos que va a tener que pagar los cuatro contratos más grandes del equipo de los este gigantes de San Francisco que son la décima nómina más alta en grandes ligas de 161 millones de dólares el primero su shortstop Randall Crawford que está batiendo para 297 y va a ganar 16 millones de dólares para el 2022 Evan Longoria que va a cobrar 14.5 millones de dólares para el 2022 que también está teniendo buena temporada y es parte fundamental del equipo Tommy La Stelia que va a cobrar 5 millones 250 mil y Jake Magee que va a cobrar 2.5 millones en el 2022 podríamos anotar a Chris Ryan a lo mejor pero bueno estos gigantes pues es un gran equipo y todavía tienen dinero para reforzarse todavía aún más la siguiente temporada ahora sí vamos a hablar de los Yankees porque de manera oficial anunció el manager Aaron Boone que Gleyber Torres va a dejar de jugar el shortstop y va a jugar la segunda base Gleyber Torres juega la segunda base pues es un gran jugador en segunda base la verdad tenía que haber jugado la segunda base desde que llegó nada más que los Yankees dejaron ir a Gregorius y pues no tenían shortstop y pusieron a Torres y ya sabemos lo que pasó pero bueno lo más seguro es que equipo de los Yankees busquen a un shortstop si o si la siguiente agencia libre John Heyman menciona que podría estar interesados el equipo de los Yankees en Carlos Correa, Corey Seager, Marcus Simeon, Trevor Story o Javi Weiss o también no descarten que los Yankees pues van a ascender algunos de sus jóvenes prospectos que si son shortstop naturales para que prueben la posición pero como son los Yankees que es un equipo que le gusta gastar pues no podemos descartar una firma así bestial como algún shortstop ya ha hecho hace tiempo habían mostrado interés por Corey Seager pero a mí me parece que Marcus Simeon podría ser otra muy buena opción como saben también Trevor Story es un jugador que ha estado en la mira Carlos Correa sonó en su momento Javi Weiss lo mismo pero si yo fuera Brian Cashman a lo mejor traería a Corey Seager o a Marcus Simeon Marcus Simeon me parece un jugador infravalorado que creo que va a conseguir un buen contrato es un jugador que la está rompiendo con Toronto y podrías quitarle un jugador importante a Toronto pero bueno ustedes díganme qué opinan de esto creen que los Yankees de plano vayan a buscar algún shortstop de estos de la agencia libre y este si piensan que va a ser alguno de estos shortstop quién será o creen que le van a dar la oportunidad a sus jóvenes prospectos y bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el vídeo aquí podrás encontrar mi último vídeo recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima